En el Solgitiv del día de hoy, revisaremos cómo obtener las frecuencias naturales de un modelo utilizando el rol de Structural Engineer de 3DEXPERIENCE. Comencemos. Lo primero que haremos será ir a nuestra aplicación. Una vez abierta, nos dirigimos a la barra de búsquedas y escribiremos el nombre de nuestro modelo. En mi caso se llama Brake Pedal. Le damos clic y seleccionamos la opción de Open. El modelo con el cual trabajaremos el día de hoy es el pedal del freno de una motocicleta. El objetivo es obtener las frecuencias naturales de este modelo. Lo primero que haremos será aplicarle un material. Para eso nos dirigimos a Setup, damos clic en Material Palette, una vez que apertura el Material Palette, vamos a darle un clic al material, lo arrastramos y lo vamos a colocar sobre el modelo. Damos clic en Aceptar en el Check y podemos observar cómo en nuestro árbol aparece la pestaña de Materiales. Vamos a darle clic para cerrar la paleta de materiales. Previamente este material se ha configurado incluyendo tanto las características de apariencia como las características de simulación. Una vez que se le ha asignado un material es importante generar una FEM. Para eso vamos a la pestaña de Automated FEM y daremos clic en Automated FEM. Clic en Aceptar. Vamos a seleccionar la FEM de tipo estándar. Esta automáticamente nos generará una malla. Le damos clic en OK. Podemos observar en el árbol como tenemos una malla de tipo deshédrica, la cual tiene parámetros de 6.121 milímetros en su tamaño de malla y es de tipo vamos a darle clic en Mesh y OK. Esto automáticamente nos generará nuestra malla. Para poder visualizar la malla basta con que demos clic derecho en Visibility Manager y mostremos los FEM models. Ahí está nuestra malla. Para efectos prácticos en las siguientes configuraciones la voy a ocultar. Vamos a generar una sección sólida. Estas se encuentran en la sección de propiedades Solid Section. Las secciones sólidas denotan que el material va a ser o va a comportarse de manera continua a través de todo el modelo. Vamos a darle clic. Podemos observar como automáticamente toma en consideración el material, en este caso la aleación 1060 de aluminio y podemos incluso especificar el tipo de comportamiento que queremos que tenga con plasticidad o sin plasticidad. Para nuestro caso lo vamos a configurar sin plasticidad y damos clic en OK. Una vez que hemos definido el material, la FEM e incluso la sección sólida es momento de pasar al uso de la siguiente aplicación. En este caso iremos a nuestro compás de navegación y buscaremos la aplicación de mecánica de escenario creation. Le damos clic. Colocaremos el nombre de la simulación que vamos a configurar y damos clic en OK. Esta aplicación nos permitirá configurar el escenario de la simulación. En el tipo de análisis vamos a escoger un análisis de tipo estructural y vamos a escoger el FEM asociado que anteriormente habíamos creado. Damos clic en OK. Ahora, una vez ubicados en la aplicación de mechanical escenario creation, podemos definir cuáles van a ser las cargas o las restricciones que van a estar afectando al modelo. Para nuestro caso vamos a ir a la sección de procedimientos, nos desplazamos y vamos a seleccionar Frequency Step. Aquí podemos configurar el nombre, en este caso vamos a dejarlo como tal, Frequency Step, el tipo de solver que se va a utilizar, el número de modos. Nosotros vamos a solicitarle 20 modos y vamos a darle clic en OK. Una vez definido el procedimiento, vamos a ir a la pestaña de Boundary Conditions para definir las condiciones en las cuales se encontrará nuestro modelo. Vamos a la pestaña de Applied Translations y vamos a escoger una restricción de tipo Clamp. Y vamos a escoger la cara interior de nuestros barrinos. Le damos clic en OK. Ahora, nosotros podemos mostrar nuestra malla si damos clic derecho en cualquier parte del entorno y vamos a Visibility Manager. Tenemos la parte de FE Models y vamos a darle clic en Show all FE Models. Y podemos observar la malla que generamos inicialmente. Vamos a ir a la sección de Simulate. Y tenemos tres asistentes los cuales nos van a ayudar a validar si nuestra simulación se ha configurado de manera correcta. El primero es el Model and Scenarios Checks. Vamos a darle clic. El Model and Scenarios Checks nos indica que el modelo y el escenario se han configurado de manera correcta. Vamos a darle clic en Close. También tenemos el Simulation Check. También el Simulation Check. El Simulation Check Status nos indica que se ha completado. Vamos a darle clic en Close. Y vamos a presionar el botón de Simulate. Este automáticamente comenzará a configurar la parte de la simulación. En esta sección nosotros escogemos si queremos que sea de manera interactiva o en la nube y si queremos que se utilicen créditos o tokens. Voy a darle clic en OK. y comenzará el proceso de la simulación. Una vez que el equipo ha terminado de resolver la simulación, nos mostrará el check en verde y podemos darle clic en Close. Podemos observar del lado derecho que tenemos los gráficos de resultados, en los cuales nos indican en este caso que estamos en el Frequency Step número 1 y actualmente nos está mostrando las gráficas de deformación. Vamos a darle clic y vamos a escoger las gráficas de desplazamiento. Podemos navegar por todos y cada uno de las frecuencias que el modelo nos está entregando. Así hasta llegar a la frecuencia número 20. Podemos observar una animación de las frecuencias del modelo dándole clic en el botón de Play en el Compact. Estos modos de frecuencia nos serán de utilidad en los siguientes Solid Tips, en los cuales revisaremos cómo obtener los armónicos de este modelo. Es importante aclarar que para obtener los armónicos de un modelo, primero tenemos que obtener las frecuencias naturales del mismo. Pueden hacernos saber sus dudas en los comentarios del video. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, donde encontrarán más tips, videos y noticias de Solidworks. Mi nombre es Joshua Segoviano y nos vemos en el próximo Solid Tips de Solid Services. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.